datos curiosos de la moda que tal vez no sabías hola hola cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal para los que no me conocen soy tefoquendo diseñadora de vestuario y creadora de contenido y hoy vamos a hablar de sus datos curiosos que tal vez no sabías de la moda que es tan inesperada y fascinante iniciemos historia de los tacones altos esa es nuestra primera curiosidad que sabes de esto los tacones altos originalmente fueron usados por los hombres en el siglo 17 era un símbolo de estatus y poder y más tarde se convirtieron en tendencia femenina curiosidad número 2 el origen de la chaqueta blazer la chaqueta blazer es un básico de la moda y se originó en la marina británica en el siglo 19 los marinos solían utilizar chaqueta de rayas azules y blancas y luego se convirtió en un blazer curiosidad número 3 el vestido de novia de la reina victoria el vestido icónico blanco de novia se popularizó por la reina victoria de inglaterra en 1840 antes de eso las novias solían utilizar diferentes colores curiosidad número 4 el primer sujetador de soporte íntimo el sujetador moderno fue creado por mary en 1913 era una solución al incómodo corset y se vendió bajo este nombre curiosidad número 5 el nacimiento de la falda mini la falda midi se hizo popular en la década de 1940 por la escasez de tela debido a la segunda guerra mundial las mujeres empezaron a ahorrar tela utilizando faldas más pequeñas y bueno estas son las 5 curiosidades que hoy les quiero dar sobre la moda si quieren saber un poquito más escríbame en los comentarios los estaré leyendo muy atentamente y espero que les gustara este vídeo cuénteme en cuál no sabía y se sorprendieron y recuerden suscribirse prende las notificaciones y dale manito arriba si te gusta este vídeo besitos